Y préstenle atención a la siguiente información, porque el proyecto Nexo Global tiene un cupo disponible a través de Infiballe para que un universitario indígena pueda hacer su pasantía en el exterior. El estudiante tendrá la oportunidad de estar hasta seis meses en una institución de educación superior en Estados Unidos o Alemania. Además, recibirá recursos que cubrirán los costos de la pasantía, sostenimiento mensual, dos cursos, seguro de viajes y gastos consulares. El plazo máximo de inscripción es el 20 de febrero en la página web de la Gobernación o de Infiballe.